Buenos días, mundo. Como un latido. Habla el corazón, que es sabio en asuntos del querer. Habla con la tierna voz del trino de un pajarillo. Habla con el mismo brillo que aquella estrella fumaz. Cruza la vida el misterio para alcanzar el saber y en su lento parecer la senda va recorriendo. Como el pájaro en el cielo descubre paisajes nuevos. Besó la brisa la faz con sutil delicadeza y descubrió la grandeza de la belleza sin par. Acontecer de los años que avanzan como la niebla. Como la sombra en la tierra, como luz en las tinieblas, se suceden como cuentas de un infinito rosario, a veces como un calvario, otras como en un idilio. El verso mostró el camino que marcaba el sentimiento. Quien alerta a los sentidos fue en sus notas escribiendo. Cantó como canta el niño con el corazón abierto. Habla el corazón que sabe de secretos y misterios y en su palpitar descubre la pasión de sus desvelos. Habla con la voz de un verso y el sonido de lo bello. Soy lo que escribo y lo que tú sientes anerde.